En todo el mundo, una a una, las ciudades se fueron aislando. La Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia global. La COVID-19 puede ser caracterizada como una pandemia. Las fosas comunes en Nueva York. Acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección. Baja de salario del sector público. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. ¿Hasta cuándo? Y nosotros le estamos diciendo claramente o exigiendo claramente que debemos recomponer salario. Estamos esperando a la gente que se acerque para hacer los topados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes, llamo del programa de Testar. Consideramos que es la forma de profesionalizar al Estado, con capacitación y con estabilidad laboral. ¡Un PSN! ¡Un PSN! ¡Un PSN!